Voy a ponerte Porque yo te quiero mucho, pero pienso que tú no Quiereme aunque sea un poquito, ven dame un besito, te lo doy yo Voy a ponerte una trampa con todo mi corazón Será una trampa segura, una trampa bonita, una trampa de amor Voy a ponerte una trampa con todo mi corazón Será una trampa segura, una trampa bonita, una trampa de amor Porque yo te quiero mucho, pero pienso que tú no Quiereme aunque sea un poquito, ven dame un besito, te lo doy yo Voy a ponerte una trampa con todo mi corazón Será una trampa segura, una trampa bonita, una trampa de amor ¡Gracias! Gracias por ver el video.